Tiene el micrófono retraído Mira ese soldier lo entiende Oh mira dos poys que diablos exactamente igual ¿Tú que eres? Un hobby ¿Dónde se supone que estás? En la torre bailando Ah como chingan ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a las personas? Estoy hasta la puta madre de tantos spies ¿Qué? ¿Se pudo a dónde lanzan? Voy a quedarme aquí bailando Ah mira esa la Güey ir a un heavy todo feo me dio Ah que asco Algo Sugibus me da asco Vigila que no me maten Ah hay un pyro y no te mataron Más diez No Agio 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 ¿Qué le pasa? Está el bicho loco Te digo gracias y luego te mando Ya me tienes a la madre ¿Dónde está el hijo de la chingada? Ah y maté uno sin querer Ok Ay no 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 ¡Ja ja 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 ja! Ya logré mi cometido, ya puedo ser normal El friend ya ha vuelto Amigo La prozera ¿Lo curé? ¿Los curé? Cuando menos lo curé ¿Los curé? ¿Crees? 1 pienso. Soy enemigo. Tu voz ya cecios. Venta. Venta. Noma 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 Todo meco ese vato Si o no raza Me quiso hacer un market Wey creo que ya sé quién es ¿Te gustan los furros? Digo que si o en él Si o no Ah, que bien Porque si eras como otro que conocemos Uff, baneado Baneado, este bien ¿Aca? Dos menos No, a Daru Se usa la voz conocida, güey, no mames, que pido Cuando vayas a hablar por la hecha de voz, quita tu Dildo vibrador, porque hasta acá se oye Más bien Estuvo buenísimo O sea, están chidas las nalguitas del heavy Shores selváticos Seamos prendis juntos Qué rico, sam, bich ¿Dónde estás? En tu culito En tu corazón En tu culito hermoso, bebé Ya no, fui Ah, guapo Qué hermoso Qué rico Se comió mi sandwich Ay, si se lo das, pero a mí no Sí Qué puta vida Corre Hay gente que solo quiere beber el mundo Como tu micrófono Toma, 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 toma Eso ya, eso ya Eso ya No lo alcanza, güey Eso ya, güey Eso ya No lo alcanza ¿Puedes? Madre mía Reflectar un proyectil Pero matarlo Matar a alguien Uff, qué rico es el engine En ese mapa Sentry down Ah, llevo un kiliseric bien rico de 4 Médico No puedo empararme No me importa si pierdo la Sentry ¿Dónde deberé poner mi Sentry? ¿Dónde estás, bastardo? ¿Qué? Ah, ¿por qué no se puede reflejar? Ah, me mataron Uy, uy Me traigo un Sentry nivel 3 con mi pistola Ay, qué perro Ayuda, ayuda Me llevo el tren Me llevo el tren Me llevo el tren Me llevo el tren Me mató aquí Oh, me llevo el tren Oh, I'm so sorry ¿Lo necesitabas? No No Me encanta el rage Aunque Yo me riche Fácil sabes Echa el agua Que tiene fuego Literalmente Que pena Que pena ¿Por qué nadie me ayuda a pushar? Pushame esta Guapo Si ¿Qué? Uno que tiene una foto de un Spiderman con sombrero mexicano Si No mames ¿Por qué? No mames ¿Por qué? No mames Porque no mames Hay un puto dispenser acá cabrón ¿Tienes habilidad? ¿Tienes habilidad? ¿Tienes habilidad? 1 de vida, 2 de vida, 3 de vida, 4 de vida, ayuda Y con por nada de vida Este es un médico Uf, men, te curaría Si estuvieron en mis manos Hijo de tu finche Hijo de tu puta Perdón No, ya Ahí va el otro cabrón, no Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, tenia 150 Yo no se agarró la vida Y yo tenia 70 ya algo No, pues ya me voy a matar y ya, ya pa' qué El suicidio de esta solución Mira, venga, venga, venga Te respeto Es que voy a ir de risa porque mi gente no se lo espera Pero me siento malvado El Pyro, el Pyro, el Pyro, Pyro Tenia oportunidad de destruir la Sentry Distruir la Sentry Jajajaja F*** ¿Ya pasa el tren? ¿Ya pasa el tren? No No te preocupes chiquita Cáinte pendejo Y captura Voy a hacer el sentry O huevo, ya no hay sentry Si, quédate cambiando, quédate cambiando Necesito que capturemos Ya casi viene el tren Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene Push No, ayuden, ayúdenme, chanche Al capturar esa cosa No, 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 no No, Pura p*** No Cámon Que coño ¿Y que ese dautismo es ese? Puto equipo estúpido Ahí viene el puto hobby, friend Si tengo un pechichero, me chaco Pendejo Ay Dios Viene, ahí viene Vlights No, no No ¿Qué carajo? No Quilo otro Que carajo ā Es equipo No han ganado No han ganado Que mierda Que buena Ejo y protejo Eres un pendejo wey Jadete Que buena